Noticias del Táchira ¿Cuáles son los tipos de cambios que hay en frontera? Aquí está la fórmula establecida, valor de la relación peso-bolívar y valor del dólar. Tenemos en Venezuela, lo determinó el Banco Central, tenemos una relación del DIPROM. El DIPROM es a 10 bolívares para proteger medicinas y alimentos. El DIPROM lo establece el Banco Central a través de las fluctuaciones por oferta y demanda de dólar-bolívar. Está en 660,17 actualmente. Pero hay un paralelo de Caracas, que es lo que maneja la famosa página. ¿Cómo es posible que nosotros manejemos la economía? Y los venezolanos lo permitamos. El Instagram es el que marca. No es una casa de bolsa gigantesca, World Trade Journal. No, es una casa que está identificada en una fotografía que se llama Instagram. Maneja eso, ¿eh? Y dice que nuestra moneda debe valer por dólar 1134,93. Dólar paralelo Cúcuta, información de las casas de cambio, de acuerdo a dotoday.com, diario de la opinión. El diario de la opinión, que me lo está buscando Blanca Chiquiquirá, ahí establece, por ejemplo, el marca en el periódico, el valor bolívar para la compra, bolívar para la venta. Ahora usted ve nuestro periódico, dice, nuestro periódico dice en algún lugar, valor del peso para la compra o valor del peso para la venta. No, ¿veis? Ninguno. Abran los ojos, abramos los ojos. Entonces, aquí tenemos que el dólar paralelo Cúcuta dice que vale 1,375 bolívares un dólar. Y según la casa de cambio de Cúcuta, vale un dólar 1,456,50 bolívares. Aunque esto todavía está actualizado, aquí mejoró un poco para nosotros. Mejoró. Entonces, aquí vemos cómo hay una situación. Mira la economía. Vean esto. La opinión de ayer. Todos los días leo el periódico, todos los días. De Colombia. Bolívar para la compra, 2. Para la venta, 2.2. Tiene el valor del dólar y el valor del euro. Y los intereses de la tasa de LIBOR, DTF, etc. Entonces, nosotros vemos cómo la economía se maneja por un periódico. Se maneja por un Instagram. No tiene el valor de la fragua, del arado, del emprendimiento, del estudio. Eso no tiene valor. El valor es una página Instagram de un celular y una página fría de un periódico. Es la que marca. Aquí no importa la jornada de trabajo, la reproducción, la línea productiva. Eso no importa. Si no es la mentira y la especulación. Noticias del Táchira.